...los conflictos entre vecinos, verdaderas pruebas de herancia. Y en los espectáculos el PUC critica al... ...grupos que promueven el uso de la ya un día sin carros en el país. Y el partido es el líder del Banco Central de Unidos y tiene una inmensa influencia. Así como la celebración de días sin automóviles acudió por diferentes lugares de eventos y redes sociales. Es un video aficionado del dramático momento en que un rayo cayó en pleno desfile del 15 de septiembre... ...y lesionó a seis personas, entre estas un niño. ...de la República, Oscar Ortiz y autoridades de aviación civil inauguraron esta mañana... ...un nuevo sistema de ayuda a la navegación...